Comerciantes del mercado Israel Levites manifestaron que las ventas de marisco se han dinamizado, pues los nicaragüenses acostumbran degustar platillos elaborados a base de macarela, camarones, punches y pargo rojo en temporada. El pargo de libras o de tres cuartos, que es de servicio, está a 180, 160 la libra, como muy barato. El pargo blanco está a 100 la libra y de libras te puede salir a 140. En este verano se oferta la mariscada a 80 y 100 córdobas, pescado seco, chacalines y sardinas. La libra de Gaspar le cuesta 300 córdobas a la libra, la libra de sardina cuesta 200, pero nosotros estamos ofreciendo lo que es una bolsita bastante económica, que cuesta 50 córdobas a la bolsa, que es menos de la libra. Ya ahorita a temprana hora ya se está promoviendo lo que es la mariscada. ¿Qué es lo que lleva? Lleva su pargo, su cabecita, langota, su zanahoria, su culantro. La cabeza de pescado cuesta 60 córdobas la libra y 30 córdobas el vaso con almíbar, postre tradicional de Semana Santa. En este mercado también pueden tomar un bus que por 30 córdobas los lleva directo a Pochomil y Masachapa. Tania Joya, TV Noticias.